Ay Henry, tuviste toda la ventaja del mundo, papá. Ya tenías, te faltó engancharte, pero dabas patadas de ahogado. No hombre, papá, ahí eres enganchado y no soltarlo. Ok, y lo manda. ¿Cuánto faltan? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuánto faltan? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? Ok. Figo vs. Hilo. Figo vs. Hilo. Higo vs. Hilo. Higo vs. Hilo. Y los dos son ágiles. Veamos quién se lleva esto. ¡Vamos! Hilo vs. 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 Se lanza Primero hilo Y siempre logró llegar Engancharlo Pero Figo lucha Y lucha y lucha Le destraba la mano Logra destrabarle uno Dejele, dejele, todavía puede Ok Vamos a ver si se recupera Punto rosa Falta Pay Y Huil Dejele, camine Experiencia versus juventud Veamos Vamos no 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 Ahí perdió la ventaja Se le engancha Pei Y vamos a ver si con el peso que tiene Lo logra No tiene que destrabarse La destraba una y la otra Y se recupera Y esta vez La experiencia gana Experiencia Dejó que se fuera en seco Y luego atacó Ok Yo creo que ya tenemos los resultados Vamos para allá Así fue la más reñina y chocada Vamos a ver Equipos Posición original Lo rosa Pues la estuvo apretada Entonces Yo la mire más Más y más Yo la mire más 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 La de aquella También cayó La heidi Y la Hambre 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 Vamos a cuatro Ahorita Vamos a cuatro Faltan cuatro ¿Cuáles son los que faltan? A lo rápido 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 Y esto Llevan tres Faltan cuatro O sea que todavía Todavía no está Todavía está En juego ¿Van? Se dan Un Entonces Entonces Iván Si van Falta todavía Cuatro por disputa O sea que todavía Es que Las que los todavía Tenemos que Todavía en este Pero ellos Como no saben La analiza Bien Si No sé Que les pasa Pero en el ataque Fallaron Se iban en seco Los otros Le reponía El Henry Ya lo tenía Y se le da patadas De ahogado Cuando le pudo ver La Heidi La Heidi Tenía que agarrarse Bien La Catalea La Catalea Con la Norma Con ciento libras De peso pesado Y no le saca provecho La que Con quien le tocó A la Casey Con quien Con la Melisa No Con la Angie Vaya con la sacuda Loco Ok Los resultados De este juego A continuación Yo lo vi Como que había sido Una arrastrada Pero en realidad No lo fue Fueron nada más Dos puntos De diferencia Dos puntos Azules Dos puntos Ok El equipo El equipo Azul Logró ganar Seis Emparejadas Mientras El equipo Rosa Logró ganar Ocho Por lo tanto El punto Grupal Se va Para el equipo De los De las Avengers Rosas 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 La mía Lilia En toda la Rosa Rosas Rosas Ok Equipo Azul Escuchen bien Rosas Escuchen bien Escuchen Les voy a dar Ahorita La noticia Que tal vez Puede cambiar El resultado Final Y es Lo siguiente Como se han anulado Dos juegos O sea Puntos nulos Por el momento Nos encontramos Siete a tres Escuchen bien Siete a tres Y aún faltan Cuatro juegos Entonces Equipo Celeste Ustedes todavía No han perdido Este combate Si ustedes Se recuperan Y los cuatro juegos Que faltan todavía Ustedes Agarran Energía De polvito Mágico Fuerza Del polvito Mágico Codaje Del polvito Mágico Ustedes Logran Coronar Esos cuatro Puntos Ustedes Todavía Pueden Empatar Este combate Así que Concéntrense Coman Lo suficiente Y lo necesario Para agarrar Energía Porque todavía No han ganado Les voy a decir Que juegos Faltan Para que Vean Y craneen Ahorita En almuerzo Lo que van a hacer Falta La carrera En cayucos O sea Uno a que lado El otro al otro lado Y el que logre llegar Con dos integrantes Con dos integrantes Al lado del puente Se lleva el punto Va en pareja Otro que falta Pasarela Con obstáculos Y vejigas Eso quiere decir Que la pareja O el equipo Que logre pasar más La pasarela Cuando el otro equipo Le va a ir tirando Algunas cositas Por ahí El que logre pasar más Al otro lado Gana Falta la natación Dos versus dos Relevo Ustedes llevan Buenos natacionistas ¿Pueden nadar Bob y cuija? Sí Vaya Por lo menos Eso sabe Y traer todavía La pañoleta Con obstáculos El de allá De los tubos Son cuatro Así que Organícense azules Y todavía No están derrotados Todavía faltan cuatro Y pueden empatar Todavía Sí yo creo Yo no lo había hecho bien Yo pensaba que Que este era el último Por eso estaban todos desanimados Este los niños Que estaban allá Estaban moviendo los lazos Y los lazos mueven En la cama Pero que ya me caía Ah pero Lo bueno Ya me caía Lástima que no te Lástima que no te votaron Papá Yo le hubiera agarrado La cámara Y hubiera estado bueno Vaya equipo Ajá Reúnense Vamos a ver Que antes de irnos a comer Que 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 No vaya a llorar Vaya pues Vaya pues Este combate No me va a dejar llorar A mí Y de colaje El colaje No me va a dejar Vaya pues Vaya Esto todavía no está perdido Van cuatro Si ellos puedan hacer Los cuatro Pero así venimos Desde el primer vuelo Yo pensé que estos bichos Iban a hablar Nadie Nadie Allí hicimos La verdad Hicimos bastantes errores Bastantes errores Estuvimos aquí Este era el punto nuestro No sé que les pasó A varios Henry Ya estaba en la última El bicho Este le dijo No aguanto ya Y se le Se le zafa de las piernas Henry ¿Qué hizo Henry? ¿Qué competición de ellos? No sé que nos está pasando Bicho Demostremos que si podemos Henry Henry Llamado para el rabo Henry Un llamado para Henry Aquí está en reunión Tu equipo Henry 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 ¡Ay papayito! ¿Estás decepcionado? No Pues sí Muchos errores Allá van seclillas La seca esta De la zancudo loco La ¿Cómo se llama? La cuca loca La 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 ¿Cómo se llama? Que son bichitas La hermana de la De la Daisy Bueno, ganaste Está bien Pero Fallaste con la zancudo loco El blanchito agarañón Vos sos más garañona que nadie De la garañona Vos sos la más garañona ahorita de la bicha Y no digas que no Acordate en las luchas allá que hicimos Vos sos garañona mamá Vaya, que hubiera pasado Que hubiera pasado Si Si vos le hubieras ganado a Alange Hubiera dicho No hombre Me pusieron con la Casey Que ella tiene más Más fuerza Eso hubiera dicho ella Así que no hay No hay excusa No es de llorar Que me da cólera Y que querés que haga Pero no te voy a mencionar A tu madre No, pero Yo era De cólera 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 Ok Hasta chinga Dijo que te vas Madre Cuando llegas a la casa Si Lo que yo les digo Dejaban que ellos Solo se los trajan Miren El sitio de mentir a mí Que dicen De cólera